¡MÚSICA! Buenas tardes a todos. Lo primero, toca el toro difícil de la tarde, ¿no? Toca el de la hora de las fiestas y a ver si conseguimos que no se duerma todo el mundo. Por lo menos que alguno se mantenga despierto. Está complicada. Sí, es cierto. A esta hora la fiesta invita. Exacto. Entonces vamos a intentar hacerlo dinámico, incluso participativo. Voy a poner todos los recursos que tengo a mi alcance. No sé, me quitaré la americana, lo que sea. Me muevo para intentar agilizarlo y hacerlo lo más entretenido posible, ¿vale? Entonces lo primero es presentarme y decir que soy Rubén Martínez. Soy ingeniero industrial. Trabajo en Asti como State Holders Relations Manager, ¿vale? Al final es las relaciones con los distintos grupos de interés de la compañía, ¿vale? Y pues lo primero que quería comentaros es que es Asti, a lo que nos dedicamos, dónde estamos, etc. Nosotros venimos de aquí cerquita, ¿vale? Venimos de Burgos, de Madrigalejo del Monte. Y somos una ingeniería que automatizamos la logística interna. Pero mejor que yo, si me haces el favor y pones el vídeo, clica sobre el 4, lo va a explicar el vídeo. Asti, automatismos y sistemas de transporte interno, es una compañía burgalesa de capital familiar fundada en 1982 y dedicada a la ingeniería y desarrollo de soluciones de logística interna a medida. Asti está constituida en más de un 80% por ingenieros y personal técnico altamente cualificado. La actividad de Asti abarca el análisis de las problemáticas en el ámbito de la manutención y la logística interna, el desarrollo, la fabricación y la implantación de las soluciones concebidas, así como todos los servicios de mantenimiento en vida de la instalación. Las unidades de negocio que conforman la compañía son En la unidad de sistemas de transporte y manutención, se desarrollan todo tipo de soluciones que conlleven una implantación física permanente en el tiempo, como las líneas de transporte y montaje, carros de transbordo, elevadores de carga, mini almacenes automáticos, finales de línea, líneas de piqui, manipuladores automáticos y semiautomáticos, etc. Permitiendo transportar todo tipo de cargas, desde unidades livianas como envases o cajas, hasta grandes y pesadas cargas como motores y utillaje aeronáutico. Desde la unidad de vehículos de guiado automático, AGVs, se diseñan y fabrican soluciones de transporte basadas en el desplazamiento puntual de las cargas mediante vehículos que se desplazan sin necesidad de conductor. ASTI, líder español en fabricación de este tipo de vehículos autoguiados, ha desarrollado su propia gama de AGVs con diversos sistemas de guiado en función de la aplicación a automatizar, permitiendo transportar todo tipo de cargas a diferentes alturas y en todo tipo de entornos, bien sean interiores, exteriores, ultracongelados, etc. En la unidad de sistemas informáticos, se diseñan y desarrollan soluciones software que permiten optimizar los recursos necesarios ahí donde los movimientos no pueden ser automatizados, como son la gestión de almacenes, preparación de pedidos, etiquetado y marcaje, trazabilidad y gestión de la producción. Todas estas soluciones están perfectamente integradas con los sistemas informáticos de gestión global más comunes, como SAP, Navision y J.D. Edwards. Las soluciones desarrolladas por ASTI han logrado generar importantes ahorros de costes y mejoras en la calidad de los suministros de sus clientes, entre los que se encuentran destacadas firmas de la práctica totalidad de sectores empresariales. La clave del éxito de ASTI ha sido y es su esfuerzo permanente por la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que les permite posicionarse siempre en la vanguardia del mercado. Su filosofía, la inversión en I+.D., hoy, forja nuestras soluciones del mañana. Otra línea estratégica para ASTI es la internacionalización de sus actividades. Hoy en día, desde su sede en Burgos, se ingenian e implantan proyectos para toda Europa y mercados emergentes como China. Además, la creación de ASTI Iberoamericana ha supuesto la apertura de la empresa hacia los mercados latinoamericanos. ASTI está altamente comprometida con el desarrollo del talento técnico, el impulso de nuevas tecnologías, el carácter emprendedor y la generación de empleo, riqueza y bienestar. ASTI. Soluciones a la medida de tus necesidades. Nosotros nos dedicamos a la automatización de la logística interna. Igual que todos mis compañeros esta tarde, nos dedicamos a hacer más competitivos a nuestros clientes, a reducir los costes asociados a la logística interna. Los sistemas que desarrollemos, implantemos, pongamos, son esos, son sistemas, son máquinas. Pero al final el objetivo que se ha de perseguir siempre es reducir esos costes, ¿vale? Entonces, esa va a ser nuestra única misión. El buscar la solución con el aparato, el droide, como decíamos, o el sistema que sea necesario para transportar de forma más reducido el coste, ¿vale? Intentando minimizar ese coste. Entonces, yo simplemente esta tarde, pues, tengo la suerte de hablaros de un proyecto, de un proyecto de éxito de un cliente nuestro, en el cual, pues, voy a hablar de un caso muy particular y de un determinado proceso muy particular, ¿vale? Muchos, me imagino que muchos o algunos de nuestros compañeros esta tarde nos hablarán, o todos conocéis lo que es un almacén automático, un almacén automático de paletas, pues, lo que vamos a hablar es de cómo llega hasta ese almacén automático el material, ¿vale? Entonces, yo voy a poner cómo lo hemos resuelto nosotros y la resolución que se ha dado, pero seguro que existen multitud de fórmulas más. En concreto, hablamos de un cliente del sector farmacia, ¿vale? De un grupo multinacional que está presente en no sé en cuantos millones de países, cuyos productos todos conocemos, que da trabajo a unas 99.000 personas, que invierten en investigación y desarrollo 4,6 billones de euros, ¿vale? Y, en concreto, en la planta que vamos a hablar, pues, se fundó en el 78, es un año más joven que yo, ¿vale? Y factura 315 millones de euros, ¿vale? Entonces, esta planta dentro del grupo se planteó dentro de un objetivo muy claro, que era de poder seguir siendo alguien dentro de ese grupo y de poder seguir creciendo dentro del grupo, adquiriendo nuevos productos. Para eso se propuso una serie de mejoras estructurales, mejoras de flujos de producto, mejoras de flujos de procesos, el buscar a la excelencia, ¿vale? La excelencia que todos buscamos, el camino que todos queremos recorrer. Para eso incorporamos tecnología. Incorporamos tecnología, pero que forme parte de nuestros equipos, ¿vale? Que sume a los equipos, no que nos reste ni que vivamos para alimentar esa tecnología. ¿Y cómo se propusieron optimizar la actividad? Pues, implantado en un almacén automático, como os comentaba. Pero, al final, la problemática es, ¿y cómo llegan hasta allí los palets, vale? Este cliente, en concreto, pues, implantó el almacén automático, tiene la nave de producción y el silo automático en otro punto, ¿vale? El silo automático, la nave de producción, está a un nivel cero y la entrada del silo automático está en un nivel uno. En el nivel uno, además de la entrada-salida del silo automático, tenemos todos los laboratorios de control de calidad. Entonces, hay una serie de flujos de materiales que son los que se presentan en ese layout, que, por un lado, es toda la entrada del producto de fábrica al almacén automático, toda la salida de las expediciones del almacén automático hacia el nivel cero, ¿vale? Para el que voy a mandar para expediciones. Y, además, tengo la salida de materia prima que guardo en el almacén automático y tengo que bajar a producción. Y tengo todos los controles de calidad que tengo que realizar a los distintos productos. Entonces, ¿cómo optimizar todo ese flujo? Pues, opto por una solución basada en tres vehículos de guía automático, en tres robofas, ¿vale? Son AGVs apiladores que están basados en ese tipo de mecánica y que lo que hacen es el movimiento de los palets desde dos ascensores que me realizan el subir y bajar esos palets, ¿vale? A los laboratorios de calidad. En imágenes, pues, mejor vamos a ver el vídeo para que podáis ver en concreto cómo son los AGVs y yo os voy contando sobre el vídeo el flujo que estamos realizando, el transporte que se está realizando, ¿vale? Ahí estáis viendo, son AGVs apiladores. Apiladores con mástil simple, ¿vale? ¿Por qué? Porque la altura máxima a la que recogemos y dejamos son las mesas de carga que estáis viendo. Ahí es la entrada y salida del almacén automático. La suerte que tenemos en este caso es que trabajan en una sala limpia en la que directamente solo se están moviendo los AGVs continuamente en un ciclo continuo, ¿vale? Entonces, si veis, no hay ningún operario con ellos, sino que ellos mismos realizan la entrada y salida de todos esos materiales. Luego vamos a entrar en mucho más detalle. Eso es la cabecera de entrada y salida del silo automático. La comunicación con las puertas, estáis viendo también, como la AGV que acaba de llegar ha abierto las puertas para pasar, ha comunicado con ellos, ha hecho apertura automática y cuando ha vuelto a pasar, ha cerrado, ¿vale? La salida de materia del almacén del silo automático. Recogemos materia prima que llevamos a los elevadores que se baja producción. A mayores, lo que os decía, tenemos una serie de almacenes intermedios donde control de calidad, los laboratorios, los ingenieros de calidad, aleatoriamente cogen un random de muestras y tienen que realizar los controles. Entonces, comunican, hacen la petición de los pales que necesitan, las materias que tienen que probar, y directamente esas órdenes les llegan a los AGVs que llevan esos materiales a unos almacenes intermedios donde el químico examina que se ha producido correctamente, que está correcto el material, ¿vale? Eso es la entrada de los elevadores, ¿vale? Esos son los elevadores por los que comunico con producción. Y al final del vídeo vamos a ver otro de los grandes problemas o inconvenientes de estos vehículos, ¿vale? Es que funcionan a baterías, ¿vale? Entonces, en este caso, la resolución que se ha hecho para estos vehículos es dotarles de un sistema de carga en caliente. Es decir, cuando ellos no tienen orden de trabajo, cuando ellos no tienen movimientos que realizar, van a un determinado punto en el que ellos se ponen, se ponen a cargar ellos solos. Se les realiza cargas con intensidad muy fuerte, con mucha corriente, con picos de corriente muy altos, para realizar el 90% de la carga en un espacio de tiempo muy cortito, ¿vale? Lógicamente, sí, acortamos un poco la duración de las baterías al meter esos picos de intensidad tan altos, ¿vale? En concreto, esta instalación, pues, afortunadamente, como estáis viendo, conviven solo en la planta 1 los AGVs, son salas limpias en las que están ellos solos moviéndose. No veis a ninguna persona con ellos, ¿vale? El guiado que llevan es un guiado láser. En la parte de arriba del vehículo, ahí, lleva un láser, ¿vale? Es un láser emisor receptor que gira 360 grados, como este, ¿no? Igual que si yo este le doy vueltas a lo largo de toda la sala y triangula con tres espejos, ¿vale? Que me dicen en qué posición están. Entonces, para entender mejor lo que hemos visto en el vídeo. Un sistema de AGVs está muy bien, pero todo lo que hemos visto hasta ahora es esta parte de aquí abajo, ¿vale? Es el hardware. Al final, la parte importante nos viene en todo lo que viene aquí arriba, que es la parte de inteligencia, el cómo dotamos de inteligencia al sistema. En este caso, nosotros siempre tenemos un host, ¿vale? El host es el que hace de traductor. Es el que comunica, por un lado, pues, como decíamos esta mañana, con los RPs que tengamos, ¿vale? El RP que sea, el SAP Synergy que veíamos, SAP, Navision, GD Edwards, etcétera, que me va a dar las órdenes de lo que yo tengo que expedir, de lo que tengo que mandar, etcétera. La comunicación con el SGA que tengamos, ¿vale? Luego, la comunicación con captura de datos, en concreto, en el caso concreto que hemos visto en el vídeo, el almacén intermedio de control de calidad. Yo lo que tengo son una serie de sensores puestos en el suelo, en la playa, que me detectan si tengo palet o no, para que yo pueda coger o dejar palet, ¿vale? Puede ser también terminales de radiofrecuencia, etcétera. Toda esa información la agrupo en el host, ¿vale? Hago que todos abren el mismo idioma, les comunico a todos y les bajo al gestor de órdenes. El gestor de órdenes es mi director de logística. Es el que tiene claro cuál es mi negocio y qué es lo más importante. Oye, que no se pare la producción. Siempre que tengamos petición de materia prima, los AGVs han de servir materia prima para que no pare nunca producción. No, no, siempre que tengamos que cargar un camión, lo más importante es cargar el camión, sacar todos los pales y cargar el camión, ¿vale? Es el que me va a decir, pues eso, cuál es mi lógica de negocio. Y luego, el control de tráfico es mi jefe de almacén, ¿vale? Es la persona que se encarga de hacer operativa esa realidad. Esa estrategia que yo tengo diseñada, luego la hago operativa. Digo, AGV1, vete a recoger el palet a no sé dónde, AGV2, descargame tal camión, AGV3, ¿vale? Voy repartiendo ese movimiento. Entonces, eso, la parte de arriba, que es la que no hemos podido ver en el vídeo, porque es la parte software la que no se ve, es la parte importante del sistema, ¿vale? Es la parte que realmente aporta valor al sistema de AGVs. Sin esa parte no podemos hacer nada. En arquitectura tendríamos lo que estáis viendo, ¿vale? Los tres AGVs, a mayores, tenemos siempre un aviso SMS, ¿vale? O vía mail, con una pasarela, porque los AGVs pueden fallar, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que tener claras, desde mi punto de vista, es que las automatizaciones fallan, ¿vale? No funcionan siempre. Entonces, como fallan, tenemos que tener el plan B previsto. En este caso, como los AGVs están funcionando ellos solos en una planta, si fallan, para que no tengamos a un tío mirándoles continuamente, a ver si están en movimiento o no, lo que hacen es mandar un SMS al equipo de mantenimiento de la planta en cuestión. Oye, llevo aquí parado 10 minutos y no sé qué me pasa. Entonces, va la persona y mira realmente que el vehículo funcione. Luego, la comunicación con el servidor, la captura de datos en planta y, digamos, los PLCs, en este caso son SMS 700, los que comunican con los elevadores, ¿vale? Sobre el propio vehículo, ¿qué es lo que tenemos? Pues sobre el propio vehículo tenemos, por un lado, el sistema de guiado, el láser, que os comentaba antes. Por otro lado, el panel de control, el panel de operario. Es decir, si el vehículo me da una anomalía, yo me acerco a él y miro, me dice qué es lo que le está pasando. Luego, la electrónica de guiado, ¿vale? La electrónica de control y de guiado la meto siempre dentro del cuerpo de máquina. Como estáis viendo, es una máquina convencional, una máquina estándar. En todo momento la puedo usar en manual y en automático, ¿vale? Tengo un conmutador, la pongo en manual o la paso automático. ¿Por qué? Porque va a fallar, ¿vale? Yo lo pongo encima de la mesa. Va a fallar, entonces es más fácil bajar el timón y usar el apilador de forma manual que tener que gobernarlo con un mandito es súper complicado, ¿vale? Y luego todo el cuerpo, el vehículo. A mayores lo que llevan estos vehículos, seguridades. Seguridades por todos los lados. 360 grados, no podemos ni tocar, ni acercarnos, ni chocar, nada con nadie, ¿vale? Entonces, tienen que ir dotados de miles de sistemas de seguridad. Los distintos vehículos, nosotros los definimos en distintas plataformas de vehículos. Voy un poco ajustado de tiempo, así que voy a correr un poco, ¿vale? Los Easybox son los vehículos ligeros que llamamos, son vehículos low cost, muy enfocados hacia el sector automoción. Pones el vídeo y luego si eso le quitamos y explico sobre el vídeo. Son, lo que os comento, son vehículos tontos, llamémoslo, mucho más económicos. Lo que hacen es seguir una ruta prefijada en el suelo, ¿vale? Siguen una línea como estamos viendo en el suelo y van dando vueltas. Mediante TAX RFID yo conozco en qué posición se encuentran estos vehículos y son unas soluciones que han llegado muy bien y están muy enfocadas sobre todo a todo lo que es el Lean Manufacturing y sobre todo dentro del sector automoción están teniendo una gran acogida, ¿vale? Se están, pues, poniendo e implantando soluciones en muchos puntos, ¿vale? En concreto, esos que estáis viendo, es en nuestra planta productiva, pero son para SEAT en la planta de Martorell. Los cuatro que estáis viendo aquí son para Volvo o para Suiza, ¿vale? Ya están allí funcionando, son bidireccionales, etc. Entonces, así vamos viendo más rápido, ¿vale? Los Robofaz. Robofaz es la plataforma de vehículos que hemos visto antes en el vídeo. Ponme otra vez el vídeo para mostrarle, ¿vale? Entonces, estos son vehículos basados en mecánica estándar que pueden basarse desde una piladora, una máquina retrácila, una contrapesada, etc. Ya estamos viendo dos contrapesadas en movimiento. El vídeo está acelerado, ¿vale? Los AGUBER les estáis viendo a una velocidad que no es la normal. Van como mucho a 1,5 metros por segundo. Normalmente, en este tipo de vehículos se emplean el guiado láser, que es este que estáis viendo aquí, ¿vale? Que es un emisor receptor, triangula con tres posiciones. No tengo nada físico en la planta, nada más que los reflectores que yo pongo en las paredes. Y todo lo hago vía software, es decir, las rutas las parametrizo en el ordenador y le digo mediante un autocad, digamos, por dónde quiero que vaya, a qué velocidad quiero que vaya, de dónde quiero que recoja un pallet, a dónde quiero que le lleve, etc. Ahí estáis viendo distintas aplicaciones para el mismo tipo de máquina y podemos emplear la máquina que sea necesaria, ¿vale? En función del tipo de carga a transportar. ¿Me pasas, por fa? Continúo. Los FastBot, ¿vale? Esto en concreto es una gama de vehículo más especial. Son máquinas convencionales, ¿vale? En concreto es un toro, como estáis viendo en la fotografía, pero que ha sido fabricada para ser una GV, ¿vale? Entonces, digamos que no ha sido fabricada para usarla en manual, sino que ha sido fabricada para ser una GV. Entonces, esto lo lanzamos el año pasado en la feria de manutención en París, ¿vale? Y es la demo que estáis viendo en concreto. Se trata de una máquina convencional, de un toro. Es decir, una máquina contrapesada y lo que hace es automatizar esa máquina. Grandes retos que se presentan, pues estamos moviendo hasta 3.500 kilos, recogiendo hasta 4 metros y medio de altura o hasta incluso 14 metros de altura. Hay que regular la posición del vehículo en función de la deflexión del mástil, etc. Entonces, suele ser bastante interesante. Y nos quedaría la parte de HardBot. Este no hace falta que le pongamos. Estos son vehículos muy especiales para el sector aeronáutico, ¿vale? Les estáis viendo en la imagen. Son vehículos muy a medida y este tipo de vehículos lo que hacen es transportar, pues, por ejemplo, este que estáis viendo aquí debajo, las alas del Airbus A360, ¿vale? Realizar la carga de los autoclaves cuando se fabrican las alas del Airbus. Para que entendamos los vehículos en sí, se diferencian en cuatro grandes bloques. El sistema de navegación, desde los sistemas láser que os he ido comentando, que habéis visto emisores de láser, emisor-receptor que triangula, hasta el de toda la vida que es el filo guiado. Entierro un cable en el suelo, lo alimenta a una determinada frecuencia y el vehículo sigue ese cable. En función del nivel de inversión y en función de la flexibilidad que yo quiero, opto por la solución más adecuada. El sistema de carga. En el vídeo os comentaba, se ha visto cómo el vehículo iba a realizar al final del vídeo justo la carga en caliente. Existen sistemas, como estáis viendo en la fotografía, de intercambio de baterías, en la que el vehículo detecta que está bajo baterías. Yo tengo una batería ya cargada. Voy a un punto, le extraigo la batería, como estáis viendo, y le meto una nueva, ¿vale? Para que no pare. Sistemas de seguridad. Distintos sistemas de seguridad que al final lo que tenemos que hacer es que el vehículo de ninguna forma puede chocar ni tocar a nadie ni a nada. Vale, entonces, eso es un requisito indispensable y, pues, es todo lo necesario para que eso no ocurra. Y luego, otros complementos que puede usar este tipo de vehículos, pues, distintos pisones, distintos sistemas de apilado, horquillas, etcétera, las que conocéis en carretillas convencionales, que se pueden implementar, ¿de acuerdo? En concreto, para la aplicación que hemos visto, el AGV óptimo, pues, se basó en una mecánica, como habéis visto, de un apilador convencional, de Toyota BT automatizado, ¿vale? Por el tipo de altura y el tipo de carga que teníamos que manejar. Entonces, fue algo relativamente sencillo. Y en cuanto a la arquitectura, el sistema de comunicación y control, por lo que hemos comentado, apertura automática de puertas, comunicación con los elevadores y gestión del tráfico de los distintos vehículos. Los flujos que se han tenido que automatizar, los que os he comentado brevemente, ¿vale? Por un lado, la entrada de materia prima al almacén, cuando la recibo, la salida de esa materia prima a producción, el producto terminado le guardo en almacén, el producto terminado les pido, ¿vale? Y, por último, los flujos de control de calidad. Entonces, es una solución automática para la entrada y salida del almacén automático. Aquí estáis viendo lo que sería el sistema de carga en caliente, ¿vale? El vehículo lleva sobre las horquillas esta placa, que digamos es como las placas del escaléstrico que conocemos de toda la vida, en la que directamente el vehículo, cuando está bajo baterías, se conecta aquí y se pone a cargar cuando no tiene necesidad de trabajo. Como evolución, lo importante de este tipo de vehículos, de este tipo de sistemas, es que nos permite una gran evolución, nos permite crecer de forma muy fácil y muy sencilla, ¿vale? Por un lado, en 2007 se implantaron dos vehículos inicialmente para el movimiento de 160 pales al día. La compañía siguió creciendo dentro del grupo, siguió adquiriendo nuevos productos y en 2010 hubo que implantar un tercer AGV para 499 pales al día. Si os fijáis, dos vehículos 160, tres vehículos 499, ¿vale? Aparte de un vehículo más, se realizó un aumento de velocidades de los vehículos, ¿vale? Entonces, de forma muy sencilla, prácticamente todo vía software, consigues automatizar el sistema que ya tienes, la planta que ya tienes. Este tipo de vehículos, además de convivir con personas, se pueden, digamos, cumpliendo unas condiciones básicas, ¿vale? Porque sí que necesito una serie de planicidad en el suelo, puedo automatizar prácticamente todo, ¿de acuerdo? Nada más, he corrido mucho para dejaros tiempo a todo tipo de preguntas, dudas y demás, agradeceros vuestro tiempo. Ahí tenéis mi correo electrónico para los que seáis tímidos y no os atrevéis a haceros las preguntas ahora. Ahora, quedo a vuestra entera disposición, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Yo quería saber el tema del precio de una instalación de este tipo comparada con lo que podría ser una instalación convencional en base a caminos de rodillos automáticos o motorizados. ¿Cuánto es? Depende, es que depende mucho del tipo de instalación, de lo que vayamos a realizar y depende de lo que queramos. Si vamos a realizar un transportador, pues eso, una entrada-salida de almacén automática mediante transportadores de rodillos, cadenas, lo que sea, como el que hemos visto, sería bastante más económico. La flexibilidad que te da este sistema, lo que te permite crecer este sistema, no lo vas a poder implementar mediante transportadores fijos, ¿vale? Entonces, es la mayor diferencia en función de lo que vayas a esperar del sistema y lo que vayas a querer de él. Muchas veces merece la pena o no. Si tenemos muy claro que siempre va a ser esa entrada y esa salida, esos puntos de recogida, pues normalmente nosotros, como ingeniería de soluciones, te aconsejaríamos ir a un transportador de rodillos, cadenas, etcétera, ¿vale? Pero dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Si no lo tenemos claro y en el futuro nos va a cambiar, mejor este tipo de solución que nos aporta más flexibilidad. Entonces, económicamente no te lo puedo decir. Depende de las necesidades, depende de lo que queramos. Dependiendo, lo que hemos visto es una sala limpia. Quería saber si la instalación obedece a órdenes en vacío o va a órdenes predefinidas solo de expedición, de automatización directa o la máquina puede ser configurada de manera que atienda por proximidad a un reaprovisionamiento de picking, no sé, varias opciones. Eso depende del control de tráfico que le configuremos, ¿vale? En este caso está todo preestablecido y sí que es verdad. Responde a órdenes prefijadas, tanto de SAP como de, digamos, el reaprovisionamiento a picking en este caso sería un laboratorio que tenemos de control de calidad que pide que le manden una serie de palets, ¿vale? Y hay que servírselos en ese momento al laboratorio de control de calidad. Entonces, se puede configurar como necesitemos, ¿vale? Incluso podemos dar las órdenes en manual. No tiene mucho sentido, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay muchos casos que comunican, pues eso, líneas de producción con final de línea paletizador en el que, pues no hay un paletizador propiamente montado sino una serie de personas que paletizan, ¿vale? Tienen una llamada. Tienen un botón, una botonera en la que pulsan, llaman a la AGV y a la AGV les retira el palet y les lleva un palet vacío, ¿vale? Normalmente, si son varios AGVs, acude el que más cerca está o menos carga de trabajo tiene, ¿vale? Hola, buenas tardes. Quería saber qué tipo de mantenimiento tienen las máquinas o los equipos y si también hay soporte a ello. Vale. ¿Tienen preventivos, correctivos o…? Exacto. Tienen los dos tipos. Tienen una parte preventiva, ¿vale?, que realizamos nosotros y que normalmente al basarnos en máquina convencional nos apoyamos mucho en la red de, pues en este caso Toyota BT, Jürgen Rich, Linde, el fabricante de carretillas, porque hay una parte de mantenimiento propiamente dicho de la carretilla, el de desgaste normal de piezas, ¿vale? Por otro lado, nosotros también tenemos que realizar en toda nuestra electrónica y toda la parte de control un mantenimiento preventivo y luego sí que damos el soporte de correctivo, ¿vale? Normalmente, en el correctivo, te diría, el 80-90% de las incidencias se resuelven online, ¿vale? Los vehículos van dotados con una caja negra o igual que los aviones, entonces nosotros cuando hay cualquier tipo de incidencia lo que pedimos es mándanos la caja negra y vemos qué es lo que ha ocurrido. Una vez que se ha realizado ese pequeño análisis, que se tarda muy poco, se pone en marcha, pues, la intervención que sea necesaria. Yo supongo, Rubén, que este tipo de vehículos lo que vosotros hacéis es tomar vehículos estándar del mercado y hacerles las modificaciones oportunas para darles el verdadero propósito que pretendéis. ¿Esto ya no es cierto? En muchos casos, yo en una plataforma de vehículos y en otros en función de la necesidad, diseñamos el vehículo completo y hacemos el vehículo completo. No, vale. Bien. Yo no tenía ninguna otra cosa más. Lo que sí que veo es que vamos muy bien de tiempo. Nos quedan diez minutitos en los cuales, si quieres, podemos aprovechar ese tiempo disponible para ver esos vídeos que se han quedado cortados. Vale. Tú decides. Si queréis, vemos algún vídeo más o no. A mí, lo que vosotros queráis. Si quieres, pasa. La carga de camiones. La carga de camiones la tenemos desarrollada. Si me preguntas a mí que si la vendemos, te diría que no. Vale. En su día se hizo un piloto con Leche Pascual en Aranda de Duero y, pues, la verdad que de ese piloto lo que se acabó demostrando es que somos muy lentos realizando la carga de camiones. Tardamos una hora y media en cargar un camión con una GV. Entonces, lógicamente, eso no es rentable para nadie. ¿Vale? Entonces, de momento, no es vendible y no es un sistema que podamos decidir. Le tenemos desarrollado. Conseguimos eso y tecnológicamente realizar la carga. Entrar dentro de un camión y cargarle con todos los pales. La descarga nunca la vamos a realizar. Porque nadie me asegura que el camión llegue con los pales en la posición en la que yo me espero que estén. ¿Vale? Las máquinas dan una precisión de más o menos 6 milímetros. Entonces, un camión que llegue después de un trayecto con una precisión en los pales de más o menos 6 milímetros creo que va a ser imposible. Entonces, la descarga de un camión nunca me voy a arriesgar a hacerla. Respecto a la segunda pregunta, a los sistemas de navegación. El sistema de navegación láser, como dices, está muy empleado, sobre todo en plantas diáfanas, donde yo puedo tener a cierta distancia los reflectores. Cuando entro por pasillos, además, como les tengo tan cerca, no veo los reflectores. Entonces, ahí tenemos desarrollado dos sistemas. Por un lado, un sistema magnético, ¿vale? En el que yo implanto una serie de imanes en el suelo y el vehículo va viendo esos imanes. Yo llevo siempre, para que me expliquéis, un encoder de posición, para que me explique mejor dicho, un encoder de posición, igual que el cuenta kilómetros del coche, que en función de las vueltas que me va dando la rueda, me dicen qué posición yo tengo que estar. ¿Vale? Y además llevo otro encoder que me está mirando el giro de la rueda. Entonces, en función de eso, yo en teoría tengo que saber dónde está el AGV. Eso lo llamamos guiado en ciego. El sistema láser o el sistema de imanes que te estoy diciendo, o otro sistema que tenemos desarrollado, que es con data matriz en el techo, con códigos bidireccionales y una cámara que voy viendo los data matriz en el techo, me sirve para los almacenes de calles estrechas que estamos comentando. Pero siempre guío en ciego, yo presupongo que tengo que estar aquí y, en base a esa otra referencia, corrijo mi posición. ¿Por qué? Porque el guiado en ciego puede haber falsos giros de rueda, que me esté girando en vacío, que me esté patinando, lo que sea. Entonces, respondiéndote a ti, sí tenemos complementos al guiado láser para calles estrechas y se basan en guiados duales. ¿De acuerdo? Creo que respondió las dos preguntas. Lo que estamos viendo… Casi voy a ponerlo desde el principio, porque ha ido corriendo el solito y seguramente… Alguno le habrá prestado atención, ¿vale? O algún comentario habrá que hacer sobre eso. Son vehículos especiales para el sector aeronáutico, ¿vale? Son grandes cargas, como estáis viendo, y son vehículos que llevan hasta 20 toneladas de peso, dan precisión de más o menos 2 centímetros y son para la carga de autoclaves. O, en concreto, este que estáis viendo, es para la entrada a la cabina de pintura. Con un ala de un avión encima, una vez fabricado, sacado de la autoclave, entro dentro de una cabina de pintura a realizar el pintado completo de ese ala, ¿vale? En concreto, luego, al final lo vais a ver… Bueno, estos son pruebas en nuestras instalaciones y, lógicamente, para simular el peso no nos dejan nuestros clientes un ala de un avión. ¿Vale? Entonces, por eso veis estos bloques de hormigón típicos de obra para poder yo realizar las pruebas de simulación de peso. Y luego, el otro vehículo, el que veíamos al final justo del vídeo, el blanco y rojo que estabais viendo, a ver si llega, tiene desarrollado un sistema de ruedas omidireccionales que es el que nos permite girar en todos los movimientos. Si os habéis fijado, en el vehículo estaba realizando movimientos sobre sí mismo, giro, etcétera, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Este son hasta 25 toneladas de peso, 14 metros de envergadura. Precisión de más o menos 2 centímetros en entrada a un autoclave. Entonces, lleva aparte desarrollado el sistema… Por eso estamos ahí dentro, ¿vale? Para poderlo simular. Lleva aparte desarrollado el sistema de las ruedas omidireccionales, que es el que nos permite girar en todos los sentidos. Esto para mí, o sea, es una salvajada, ¿eh? No sé. En los que seáis ingenieros, tiene una parte de ingeniería brutal. Desde el desarrollo de las ruedas omidireccionales, ¿vale? A gobernar con una precisión de más o menos 2 centímetros la entrada dentro de un autoclave, 14 metros de longitud, realizando este tipo de movimientos. O sea, yo le veía al chico cuando lo programaba y es que se te cae la baba. Es que viéndolo dices, Dios mío, a mí me parece algo increíble, ¿eh? Os lo digo en serio. El poder decir que una ingeniería de Burgos, de Madrigalejo del Monte, que estamos en un pueblo, realizamos este tipo de proyectos, a mí realmente me asombra. De verdad, lo ves y dices, Dios mío, es para poner la marca a España, para decir a la Merkel lo que se hace en España realmente. No, las cosas tal cual son, de verdad. O sea, es impresionante. A mí, yo es que no tengo palabras, de verdad. No sé, vosotros lo estáis viendo. Verlo in situ impresiona mucho más, lógicamente, que en un vídeo, pero es algo impresionante. Exacto. De pasar directamente, tú pasas por la A1 y ves una nave que es donde estamos en Madrigalejo del Monte y dices, pues ahí ¿qué van a hacer? ¿Qué es ofrezco morcilla o guardar patatas? Realmente. Y luego entras y te encuentras esto, Conrad puede decir lo que ha estado viéndonos y directamente dice, no sé, ¿para qué no lo diga yo solo? Entonces, a mí personalmente me llena mucho de orgullo, ¿de acuerdo? Nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Gracias.